Bendiciones, que la gracia del Dios del Cielo bendiga su vida de manera especial. Estamos aquí en su segmento edificando vida y creemos que este es un tiempo maravilloso donde Dios hará grandes maravillas. Este es un tiempo donde el Espíritu Santo va a comenzar a edificar su vida de manera especial. Manténgase a la expectativa de lo que Dios hará en este hermoso momento a través de una palabra donde a partir de este momento Dios va a comenzar a bendecir su vida de manera especial. Y hay una palabra que se encuentra en el libro de Jeremia, su capítulo 1 a la altura del versículo 4, que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y hay una palabra que Dios ha puesto en mi espíritu donde será de gran bendición para su vida. Amén. Libro de Jeremia, capítulo 1 a la altura del versículo 4. Las palabras del Dios del Cielo se leen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice de la siguiente manera. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, Jehová, no diga que soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No tema delante de ello, porque contigo estoy para librarte. Amén. Gracias a Dios del Cielo por esta palabra. No te pedimos que la bendiga porque son bendición. Más bien, Espíritu Santo, sea usted añadiendo bendición a través de su palabra. Todo aquel que tenga oído para escuchar esta palabra, sea usted Dios del Cielo edificando su vida de manera especial. Amén. El tema que le apuesto a este mensaje es bajo el tema, Dios conoce tu capítulo. Bajo el tema, Dios conoce tu capítulo. ¿Por qué Dios conoce tu capítulo? Cuando Dios llega a la vida de Jeremía, llega a la vida de Jeremía en un momento de guerra, en un momento de crisis, en un momento de soledad, donde Jeremía se encontraba solo, donde Jeremía pensaba de que ya no había socorro para él. Pero hay algo impresionante, que cuando Dios llega a la vida de Jeremía, lo primero es que le dice, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En otras palabras, Dios le está dando a entender a Jeremía, antes de que tú pensara nacer, yo escribí tu historia acerca de ti, de quien tú ibas a ser en la tierra. La palabra que Dios le está hablando a Jeremía es, levántate, comienza a caminar. La palabra que Dios le está hablando a Jeremía es, comienza a caminar hacia el propósito. Yo te llamé con propósito. En otras palabras, Jeremía tenía un propósito con llamado. Pero ¿qué pasa? El llamado de Jeremía estaba durmiendo. ¿Qué pasa? Que el propósito de Jeremía estaba durmiendo. Jeremía no sabía para qué Dios lo llamó. Jeremía no tenía la idea, la idea para que él fue enviado a la tierra. Por eso es que Dios le dice a Jeremía, antes de que te formase en el vientre, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Algo impresionante. Jeremía no sabía que él era profeta, mi armadora Jesús. Jeremía no sabía que él tenía un llamado. Lo que Jesús fue que hizo fue, lo que Dios hizo fue, que fue que le acordó el llamado a Jeremía. Dios lo que hizo fue despertar a Jeremía, decirle, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. En otras palabras, Dios le está acordando su capítulo a Jeremía. Lo que Dios vino a hacer contigo en este momento fue, acordarte el capítulo. Alaba si puede en esta hora. Dios lo que vino fue acordarte el capítulo, a darte a entender de que tú no eres casualidad en la tierra, a darte a entender de que tú portas una palabra, a darte a entender de que tú tienes un llamado, a darte a entender de que tú no eres cualquier cosa. Prepárate que en estos tiempos, el Dios del cielo se te va a revelar. En este tiempo, Dios vino a acordarte el llamado. Muchos dicen, yo no sé para qué Dios me llamó. Otros dicen, no sé para qué soy enviado. Vine a acordarte el llamado en esta hora. Dios vino a acordarte el llamado, a decirte que tú no eres casualidad en la tierra. Dios vino a despertar lo que se ha dormido en tu vida. Por eso es que el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrarás Cristo. En otra palabra, la palabra despertar puede describirse cuando tú despiertas de un sueño o cuando tú despiertas de un sentimiento. Lo que Dios está haciendo en Jeremia es, aleluya, despertando el sueño que en él estaba durmiendo. Yo creo que estoy hablando con alguien. Lo que Dios está haciendo con Jeremia es, despertando algo que se murió en su vida. Dios lo que vino en este momento fue a ser contigo, a despertar lo que en ti se ha dormido durante tiempo, lo que en ti no está frutificando. Y yo vine como profeta a declararle esta palabra sobre tu vida, que lo que no está frutificando, a partir de esta hora, a partir de este mensaje, va a comenzar a frutificar en tu vida. Aquellos que no estaban fluyendo, aquellos que no estaban dando fruto, a partir de esta hora, va a comenzar a dar fruto en tu vida. Yo no sé qué área se ha dormido en tu vida. No sé qué es lo que le ha dejado que se duerma. Pero en esta hora, levántate, despierta lo que en ti está durmiendo. Dios conoce tu capítulo. Dios conoce lo que estás atravesando. Dios conoce el momento difícil, el momento de guerra que está viviendo. Quizás tú dices, Dios, no me llamo. Quizás tú dices, ya yo no puedo más. Quizás tú dices, se me fueron las fuerzas. Dios te dice, levántate y replandece. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es aquí que tiniebla cubrirá la tierra y oscurirá las naciones. Más sobre ti amanecerá Jehová. Escúchame bien, mujer, hombre de Diosa. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Pero es necesario que te levante y comience a replandecer. Recuerda que tu diseño es para poder andar en las alturas. Recuerda que tu diseño es para volar. Recuerda que tú eres una águila. Recuerda que tú tienes un llamado. No dejes que tu llamado se duerma. No dejes que ese propósito se muera. Escuche esto. Hay algo que sucede. Y es que una madre sabe que cuando tiene un hijo y no le da el trato a ese niño merecido, lo que puede suceder es que el niño se puede enfermar. Lo que puede suceder es que ese niño se puede hasta morir y no haber los resultados que esperaba. ¿Qué pasa? Que hay propósitos que se han adormido. Hay propósitos. Escuche esto. Hay propósitos que usted no le ha dado el trato que se merece. Hay propósitos que usted no ha valorado. Hay propósitos que se han muerto. Hay propósitos que no están fructificando. En esta hora yo vine a decirte, a través de esta transmisión, yo vine a decirte que ese propósito que se ha adormido, que quizás se murió, a partir de hoy va a recobrar vida. A partir de hoy se va a levantar. A partir de hoy va a comenzar a fructificar en tu vida. A partir de hoy va a comenzar a alumbrar. Yo creo que estoy hablando con alguien en esta hora. Despiértate tú que duermes. Levántate. Recuerda que tú tienes un llamado. Fue Dios que te llamó con propósito. No dejes que ese llamado se muera. Tú tienes algo que hay gente que están esperando. Hay gente que tiene su vasija preparada. Tú tienes un aceite de Dios. Tú tienes aceite para darle a gente que necesitan. Pero tienes que levantarte. Sacúdete. Sacúdete. Bendiciones. Bendiciones. Que la gracia del Dios viviente bendiga tu vida de manera especial. Espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Dios te favorezca. Chalo.